Soy libre Adiós mocosos Yo me río del miedo carajo Yo me la paso pensando en peine Hay alguien por ahí que me despeine En la michi pizzería todo se amasa A patita pide la tuya de pollo Guasureta Guasureta me lo puedo hacer Pero no creo porque todavía no tengo suficientemente skill para pasarme un nivel así Pero es que no sé la verdad No, 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 no Como a la gente le encanta el nivel y luego le hacen así de la nada Yo no puedo la verdad Guasureta, bueno, a ver si ustedes quieren guasureta Bueno, está bien A ver, está guasureta, bendito que sea Diosito que me dé suerte En la ruleta que salga uno bueno por favor Que salga uno bueno, uno bueno por favor Una, dos, tres Por favor, por favor Qué lindo, lindo, por favor Ay, no, 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 no Titan, Titan Otra oportunidad, ¿no? ¿Cuántas oportunidades quieren? A ver, son tres, ya hemos dos, entonces Ahí vamos otra, ¿eh? Otra oportunidad, ¿eh? Otra, 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 otra No me digas que niña No me digas que es Yandere Otro más, ok La gente opina que quieren otra oportunidad Ok, vamos a descartar a Yandere Vamos a hacer la última oportunidad Espero todo se haga bien Gua... Guasur... Ni modo gente Guasureta Ni modo Guasureta va a ser el próximo El nivel que vamos a jugar el día de hoy Es nada más y nada menos Que el guasutetas O el guasucetas ¡El guasucetas! No puede ser el guasucetas Que no vengan los policías ¡Corre, perra, corre! Bueno, dejemos en broma El hecho de guasureta Es básicamente El que me tocó la ruleta Que habíamos hecho en el directo pasado Me he hecho unas prácticas De este nivel Y me he llevado a nada más y nada menos Que 3,480 intentos en práctica ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente? Pues hacer una práctica Y pues vamos a hacer Partes por partes A ver que no sale Pero bueno Igualmente guasureta Es algo más fácil de encontrar Ese es el único nivel Que más se salta, ¿no? Quiere decir que Se salta de Bloodbath Hasta guasureta Y se salta de Aku A guasureta Peor aún Se salta de Future Funk Hasta guasureta Es lo mínimo Que un mínimo lo hacen O muchísimo peor Desde este veo Madness a guasureta Que eso les queda en la cabeza Bueno, bueno Dejemos de lado Vamos a hacer una práctica Porque la verdad es que Este principio Me lo Más o menos me lo sé Porque me he hecho un 20 Ojo Ojito, ojito La parte de la nave Es como que La que acabamos de pasar La que acabamos de saltar Es súper, súper, súper difícil Pero lo hice la primera Así que no tengo ninguna queja Muy bien, ¿eh? Es la parte más fácil El nivel Al principio es la parte más fácil Ahora viene la parte Seca Es horrible Esta es la parte Que empieza el draw Básicamente Bueno, aquí hay que darle No tantos clics O sea, sí hay que dar Desclics Encontré un truco Gracias a Raeves Creo que no sé si es Raeves O Gross Mira, aquí esta parte No es necesario dar La otra orbe azul Esta es la parte Como que sí puedo hacer Pero parece ser Como que al principio Se me va a salir Más del culo Por ahí más o menos De lo que voy leyendo Aquí esta parte Es batalla La parte de Augie Es la más sencilla De todas ¿Ves? Es la más sencilla Llegando a esta parte Es como que sí Está medio jodido La parte como que Me va a acostar aquí Aquí esta parte También es como que También va Me voy a fallar Muchas veces Me va a salir ¿Qué? Uh Ah, a la bestia ¿Se puede saltar? Ese 95 es Es el pincho de arriba Tremendo flash Que me he metido Ese 95 de verdad ¿Cuánto hemos hecho? Eso no era Lo que ten Por ahí va Porque el primero Lo que me costó Fue 1100 Y cacho intentos Bueno Primera vez personalmente Yo me había hecho Más de 1100 intentos Pero por ahí va Es lo que me tocó La ruleta Muy bien Muy bien 36 a 61 Voy a Hacer Unos porcentajes De esto Como Bueno Bueno, bueno Procedemos Con el emoji De Skrisho Muy bien A partir de aquí Los fallos van avanzando Poco a poco En cada porcentaje Por lo cual No quiero mostrar Todos los porcentajes Porque no quiero Que el video Dure hasta el otro Milenio XD Y si les interesa Les muestro Los fallos Importantes del nivel Tres Ay ch*** Nada mal Vale Esta vez Si dije en serio Que esta parte Si lo puedo Fallar aquí Claro que si No hubo 88 gente 84 Nah 84 Nah 88 Si Lo que me ha dicho Es que me voy a fallar En el 84 A tu casa Abastro A tu casa Punta madre En serio En serio En serio Está en su prime Está en su prima Atomix Que te pasa Que te pasa Loco No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! me lo he pasado, no te lo puedo creer amigo, me lo he pasado, se esta grabando, si, si, me lo he pasado, a huevo, 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 gracias, 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 no he fallado el 95, por dios amigo, son las, a ver te lo juro, te lo juro, son las, va llaman 2 de la, o sea, 2 de las 2 de la madrugada amigo, 2 de las 2 de la madrugada, o sea, 1.58, va llaman a ser las 2 de la madrugada, apenas 1 de octubre, madre santa, me lo he pasado, me lo he pasado amigo, que hoy me lo he pasado amigo, por si no les queda claro, aqui esta lo que viene siendo la evidencia, no le ve nada raro, nada raro, nada raro, muy bien, vamos a recontar intentos, aqui son 11.610, mas otro nivel de que me habia hecho en progreso, pues basicamente me dio lag, 229, mas otro load detail que llevo guardado por aca, 11.299, mas 5.593, mas la copia que tengo a por aqui guardada, esto me dio un total en 46.896, antes de despedirme quiero pedir una disculpa, porque estoy pidiendo una disculpa, porque la verdad es que hay una demostración en el directo que habia hecho hace rato, y es que cuando estoy tratando de hacer un directo, se corta demasiado, se peta demasiado, y literal, no se como se arreglaba, pero gracias a dios, ya me lo termino de pasar, porque obviamente fue una consistencia enorme, ultimo extreme demon, no se la verdad cual sera el siguiente, o la dejamos asi, ¡Gracias por ver el video!